Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El comunicador José La Luz analizó dos temas para que los dominicanos comiencen a valorarse. La República Dominicana ya no es un país pobre. Con el sector servicios como sombrilla principal, el indicador mensual de actividad económica IMAE, registró un crecimiento acumulado de un 5.0% en enero a noviembre de este 2022. Al ser comparado con el mismo periodo del año anterior, esto luego de incorporar las variaciones interanuales de 3.8% en octubre y 2.9% en noviembre del año en curso, informó el Banco Central. Al analizar el comportamiento sectorial de enero a noviembre de este 2022, se destaca el aporte de las actividades de servicios en su conjunto, las cuales constituyen aproximadamente el 60.0% del total de la economía y presentan una variación interanual de 6.6% en el referido periodo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.